Señor de los señores y a Jopaní en la recta final para esta tarde tan especial para Dios a Él sea la honra, a Él sea la gloria así que vamos a entonar algunas alabanzas al Rey, Rey de Reyes y Señor de los señores ¿verdad que sí, Evelio? vamos a compartir gozo y alegría sí, así es, os colé contentos en esta tarde y muy alegres de alabar a Cristo Jesús y festejar un año más de vida de nuestro hermano que cumple los noventa y tres años bendiciones, bendiciones creo que en la Conojeta, ¿verdad, Jopana? ese año creo que es una gran bendición del Señor que le dé pues a esa edad pues muchas bendiciones agradecer a toda la familia y juntarle el cajón, el humildad, los nietos y con Ojeta, pues y bendecirle el castellamán en esta tarde muy especial amén y amén con él contentos en esta tarde calla con fuerte, amén calla con fuerte, gloria a Dios y nos y son hoy día con tu coso nos escogió esa es que suelta sí vuelvo nuevamente a besar con el rey con el rey porque hay bari y son Estamos hoy de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Estamos hoy de fiesta Al cielo Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios El sana y bautiza Poderoso nuestro Dios El Padre y el Hijo Poderoso nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso nuestro Dios Y aquí te encantamos Poderoso nuestro Dios Oye mi hermano Al Dios que servimos es un Dios Poderoso Estamos hoy de fiesta con Jesús Al cielo Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Estamos hoy de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso 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 nuestro Dios 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 Poderoso 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 El sana y bautiza Poderoso nuestro Dios El Padre y el Hijo, poderoso nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso nuestro Dios Y aquí te cantamos, poderoso nuestro Dios Y a gozar con la fuerza mayor Luces contidos de Cristo, de Cristo Es el que suena Y gózate, y gózate, y gózate, y gózate Es indiferente Sí, que tengan fuertes los aplausos Fuertes los aplausos al Dios, oh poderoso Que es creador del cielo y la tierra Que a Él se lo debemos Todas las bendiciones, mis hermanos La lluvia, pues es una gran bendición del Señor Pero es una gran bendición del Señor Pero es grande De Teuchibachle a Dios, mis hermanos Amén Dejame que Kikotik en esta tarde A ver yo les pregunto ¿Quién vive? Una uña por favor Ahí están las hermanitas muy contentos Dios que no merece Es decir, las hermanas jóvenes Que Kikolik siempre presentes Para alabar y danzar En la presencia del Señor Amén Kikikotik Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Noche y día Noche y día Que cuando a él soy solito Ella es mi compañía 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 Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Noche y día Noche y día Que cuando a él soy solito Que cuando a él soy solito Que cuando a él soy solito Ella es mi compañía Ella es María Qué linda es María María hermosa es, María, ella es, María Ella es, María que linda es, María hermosa es, María, ella es, María Y duele a quien le duele Yo le sigo cantando a mi madre Ay, sí señor Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Noche y día, noche y día Que cuando soy solito, que cuando soy solito Que cuando soy solito, ella es mi compañía Compañía, compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Noche y día, noche y día Que cuando soy solito, que cuando soy solito, que cuando soy solito ella es mi compañía María que linda es, María hermosa es María ya es María María que linda es, María hermosa es María ya es María Es María la Blanca Paloma, la Blanca Paloma es María Ya ha venido a América, ya ha venido a América, ya ha venido a América a traer la paz En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Y por eso los guajemas llenos, y por eso los de Tujuan La llamamos Madre, la llamamos Madre, la llamamos Madre, Madre de Donda La llamamos Madre, la llamamos Madre, la llamamos Madre, Madre de Donda La llamamos Madre, la llamamos Madre Regresamos de hora de la noche La llamamos Madre, la llamamos Madre, la llamamos Madre Madre, la llamamos Madre, la llamamos Madre